En este video les vamos a enseñar cómo sobrecocer cuello redondo en la máquina collaretera y cuál es la forma de hacerlo y qué necesitamos. Así nos queda ya terminada, con las dos agujas abiertas y centradas en lo largo del cuello. Es la parte de enfrente y la parte de atrás. Las costuras van centradas. Ocupamos el prensatelas con guiador para sobrecocer. Tiene un pequeño guiador que lo podemos ajustar con un pequeño desarmador delgado. En esta parte aflojamos este tornillo y la centramos en medio de las dos agujas. El guiador se puede mover hacia la izquierda o derecha. También colocamos una guía de masking para que no se mueva el sobrehilado de la máquina o overload. Ahora vamos a sacar una pieza y mostrarles cómo hacerla. La quinta y la parte de atrás. ¡Suscríbete! La guía del prensatelas va pegada en la abertura de la overlock y así nos va a dar las dos agujas de la collaretera, van a quedar centradas. Vamos a mostrarles cómo queda ya terminada. Las agujas centradas y así queda terminada. Vamos a sacar otra pieza. ¡Suscríbete! Y eso sería todo. ¡Suscríbete!